Las múltiples causas de la independencia de Costa Rica El Acta de los Nublados del Día sobre la posición de Nicaragua y Costa Rica El 28 de septiembre de 1821, las autoridades de la Intendencia de León, Nicaragua, redactaron el Acta de los Nublados, texto que evidenció su postura ante la recién promulgada Acta de la Independencia. En el Acta de los Nublados se advierte a los habitantes de la provincia de Nicaragua y de Costa Rica que no seguirán el camino que tomó Guatemala. Hasta tanto se aclaren los nublados del día. Es decir, esperar en caso de que el rey Fernando VII enviara tropas a socavar los movimientos independentistas y castigara a los desobedientes. El Acta se recibió en San José con gran escepticismo, mientras que en el Ayuntamiento de Cartago esperaron que los leoneses ratificaran su independencia de España y la unión a Iturbide para proceder igual. Las múltiples causas de la independencia de Costa Rica y la unión a Iturbide para proceder igual. El Acta de los Nublados